Durante los 60, una década llena de conflictos y distintas ideologías, algunos jóvenes se refugiaban en los deportes. En California era el sur, pero en los días sin olas, cuando muchos no sabían qué hacer, un grupo de jóvenes con otra forma de pensar puso ruedas a sus tablas y crearon el skate, un deporte que hoy en día se profesionalizó y tiene más de 40 millones de adeptos en todo el mundo. Animate a otra forma de pensar y vení a Colombia. Infórmate en www.columbia.edu.fei. Universidad Colombia, otra forma de pensar.